La ciudad de Kiev, asediada desde hace varios días por las tropas rusas, impondrá este martes de nuevo un toque de queda, que finalizará el próximo día 17, así lo señaló el alcalde de la ciudad, Vitaliklishko. El alcalde destacó que se está viviendo un momento difícil y peligroso en la capital, al referirse a los últimos bombardeos rusos que han afectado a barrios residenciales de la ciudad. El alcalde pidió a todos los habitantes de Kiev que se preparen para el hecho de que tendrán que quedarse en casa durante dos días o, ante una señal de alarma, en un refugio.